Yo creo que el chavismo es una respuesta de la sociedad venezolana a sus problemas. Si quisiéramos ser provocadores, te diría que, o como la confianza lo permite, te diría que el chavismo es la respuesta a la crisis que sufre Venezuela en un momento de su historia. Pero bueno, eso no explica mucho, ¿verdad? Eso no dice prácticamente nada. La cosa es en qué consistencia crítica y qué problemas son esos. Yo creo que el chavismo, tú sabes que para mí no es un grupo de gente que sigue a Chávez, o que sigue a Chávez y una gente que se viste de rojo. Hay una visión construida muy interesadamente, de la misma manera que hay una construcción muy interesada del antichavismo, y por supuesto, bueno, eso, una construcción interesada del chavismo, que lo caricaturiza, que no solamente lo caricaturiza, eso es muy poco decir, que lo demoniza, que lo criminaliza. Entonces, y hay gente que le encanta decir, bueno, que el chavismo, claro, como en el chavismo cabe mucho, ¿no? Entonces, cada vez que tú te vas a referir al chavismo, te refieres a lo peor de él, ¿no? Pero entonces, bueno, porque no te interesa nunca referirte a cómo aparece eso. Es una anomalía, es una anomalía, pero las anomalías no son negativas. O sea, las anomalías surgen cuando lo normal no funciona. Es decir, cuando lo normal es la patriocracia, cuando lo normal es lo que pasaba aquí hace 40 años, hermano, tú lo que estás es deseando, anhelando la anomalía. Gracias.